Hola, estamos aquí en el Domo Care en un concierto increíble. Así es, Lili, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y ya estamos en el Domo Care esperando a que salga Eden Muñoz para disfrutar pues este gran concierto. ¡Qué cool! Acompáñenos a ver qué van a decir las personas que van a entrar al concierto. Oye, ¿cómo se preparan? ¿Qué traen en la bolsa? ¿Cuál canción de Eden Muñoz se sabe? ¿Todo esto lo descubrimos o qué onda? ¡Vamos! Oye, vamos a ver si conocen bien a Eden Muñoz. ¿Te late? ¡Jalo! A ver, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ven, sígueme, Román. Vente de este lado. ¿Cómo está, oiga? ¿Cómo anda? Va a salir, va a hacerse, vamos a... Venga, venga, venga. ¿Cómo anda? Hola, muy bien. Buenas noches. Oye, ¿ya lista? ¿Ya lista para disfrutar de este gran concierto? Así es. A ver, ¿a quién viene a ver? A Eden Muñoz. ¡Obvio! A ver, cuántenme una rolilla de Eden Muñoz. Si es tan fan, yo creo que se tiene que saber mínimo una canción. Pues la de Chale es la más famosa. A ver, cántela. Ay, ¿qué pasó? Que la cante, que la cante... Cántela, oiga, no se me va a... ¡Venga, venga, venga! Chale, me dejaste un chingo de inseguridades... ¿Qué es eso? Se merece un regalito. ¿Le damos regalo qué? A ver, venga, oiga. ¿Está bien chido? Ajá. Le regalamos. Pero ábralo, que lo abra, que lo... Ábralo y enséñeselo a la cara. Mira nada más. Un llaverito de Cyber TV Digital para que lo carguen sus llaves y siempre lo tenga presente. Muchas gracias. Disfruten mucho el concierto. Ay, se te cayó las salchichas. Oiga, y luego, ¿cómo están las personas cuando salen de los conciertos? ¿Súper ebrias? Súper ebrias. A ver, cuéntanos. Que vienen aquí al bajón a comerse la grande y gruesa. Diablo, señorita. Reconocido ya 30 años aquí y toda la vida nos respalda en Hot Dos Los Gordos. Oye, la verdad, se ven ricos. Se ven ricos los hochos. Yo creo que ahorita saliendo nos vamos a echar un hocho para comprobar lo que la raza come aquí en el Domokare, ¿no? ¡Telly! Ven, vamos a... Graba, graba, graba. ¿Y cómo se llama? Puesto Hot Dos Los Gordos. No, pero ¿usted cómo se llama? Ay, yo me llamo... La Soledad. ¿Por qué La Soledad? ¿Por qué La Soledad? Porque me gusta estar vendiendo sola la salchicha. Pues yo no veo que está sola porque aquí la rodea mucha raza. Ya sé, y peor cuando salen del Domokare. Más, ¿se le acercan de todo? Sí. ¿Por qué será? Porque les gusta la grande y la... ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Vamos a seguir con más, a ver qué más dice la raza. ¡Dale, gracias! ¿Ya lista para disfrutar el concierto o qué onda? Sí. ¿A ti sí te gusta Desmuñoz? Sí. ¿Y cuál vas a cantar? La de Chale. A ver, cántala tantillo. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad y mi vida todo un desmadre. ¡Ay, no más, señora, así se vive el ambiente! ¿Y sentí que, tipo, te dolió? Sí, pues... Pues, tengo dos meses que me dejé de mi... ¿Cómo se puede decir? Ex, ya. Y, no... Apenas voy a cumplir dos meses. Y, pero vienes ahí... A mí me vas a hacer llorar en este momento. Imagínate yo cómo estoy. Pero vienes... No, no, neta. ¿Te puedo abrazar? Sí. ¿Cómo no? Dame un abrazo, por favor. No, no, no. Aquí, de verdad, señores, en los conciertos... No, 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 qué esperanzas. Aquí, aquí... No, ahorita no, ahorita no. No, 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 no. Hay que sanar, hay que sanar primero. Aquí, en el concierto... Vamos a caminarle, porque, de verdad, después... Ya nos quitan... Hay que cerrar ciclos. ¿Y ya vas a cerrar el ciclo, qué onda? Sí, ya. Con las canciones de Ed Muñoz hay que cerrar ciclos. Exacto. Con la de... Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. ¿Cómo ves, Lili? Oye, pues, ponte una super pedota por nosotros. ¿Quién anda soltero de aquí, pa' mi amiga? No, mira, yo creo que los muchachos de acá adelante, ahorita, los que acabamos de entrevistar, andan solteros. No, porque fue una relación de tres años, pero ya. Ah, no, no, no. Eso no es nada, son tres añitos. Pero mira. No, muéstralo, a ver, ¿qué dice? 17 del 06 del 19. ¿Por qué te tatuaste? Le decimos, Víctor, se la aventamos. Sí, rayasela, rayasela, Víctor, aquí en cámara. Vente, vente, vente. No puedo decir, porque me voy a quemar. Porque le causó un chingo de inseguridades. Ese tal Víctor, Víctor, si nos estás viendo en la cámara, neta. Trabaja en Lala. ¿Dónde, dónde? Cállate, no digas marcas, no digas marcas. Pero trabaja en una leche muy famosa. ¿Qué leche? ¿Y a ti te daba o qué onda? No. ¿De la leche que le daba Lala? Sí, también. ¡Qué bárbara! Seguimos con más otra vez. Ojalá superes a tu ex. Ojalá. ¿Cerrando ciclos? Cerrando ciclos. Así es, disfruta mucho el concierto. Muchas gracias. Ponte bien peda. Por dos. Ay, por nosotros y por ese Víctor. Por dos. Encuéntrame a Funes Mori, compadre. ¿Por qué, compadre? ¿Fan de Funes Mori a morir? Es fan, fan machito. Mándale un mensaje a Funes Mori aquí de una vez. A ver. Dile todo lo que quisieras decirle. O sea, neta, la cámara es tuya, el micrófono te lo voy a dar, es tuyo. Dile todo lo que quieras, expláyate. Ok, a ver, Funes Mori, ando aquí en el Domo Karen buscándote, compadre. Mi sueño es estar un ratillo ahí platicando contigo, que me firme la camisa, una convivencia. Aquí, mira, compadre. Sí, enfócame para acá, compadrito. Aquí en el estadio y aquí estamos, te estoy buscando, compadre. Te necesito aquí para una fotito. Tengo una foto contigo, compadre, pero estaba en el jale, así que fue una foto bien rápida. Entonces, un saludo, compadre, y espero que veas este video, compadrito. ¿Cómo? No, grábala, grábala, Ramón, neta. ¿Cómo que no fue a trabajar? No, no fui a trabajar. Se vino, o sea, desde su casa al concierto y que dijo, yo no trabajo hoy y mañana tampoco porque me voy a desvelar. Tengo COVID. No, dije que me olía el estómago. ¿Cómo se llama, oiga? Alejandra. ¿Dónde trabaja? GPI. En GPI, señora. Va a llegar este video hasta la empresa de Alejandra para que vean que neta no fue a trabajar. Esta señora prefirió disfrutar del concierto. La despedida. Pues sí, la disfrutada de perdida. ¿Prefirió disfrutar del concierto y ir a trabajar? Así es. ¿Qué onda, amiguito? ¿Vas a entrar al concierto o qué? Sí. Oye, ¿pero cómo te llamas? Giovanni Grimaldo. ¿Y cuán señores tienes? Te ves muy chiquito. Un 14. ¿Y ya te gusta la banda y todo eso? Sí. Oye, ¿y cuál vas a cantar a todo pulmón ahorita? La de JGL, la de Luis R. Conrique. ¿Qué trae este batito? No manches. Compárez, ¿sabes a quién vienes a ver o no? A Luis R. Conrique. No, o sea, ¿de qué te ríes tú? ¿Tú sabes a quién vienes a ver o no? A ver, vamos a poner aquí las cosas en orden. ¿Sí o no? La neta. ¿No venimos a ver a Luis R. Conrique? No, a mí me dijo ese gordillo. A ver, tú le dijiste. Claro, sí. ¿A quién venimos a ver? No sé. Otro que no sabe. ¿Quién les dio los boletos o los compraron? ¿O se los regalaron? No, los regalaron. Bueno, señor, pues vienes a ver a Eden Muñoz. ¿Sí conoces a Eden Muñoz? No, se... No me parece que este chico sea muy listo. Oye, ¿pero a ti cómo te gustaba más? ¿Cuando estaba en calibre 50 o ahorita de solista? Pues me tocó verlo con calibre 50 y ahorita me va a tocar verlo él solo. Vamos a ver qué tal. ¿Vas a calificar el concierto si le das 10 de 10 solista o ya lo has visto junto con calibre 50? No, pues es solo, es un fenómeno de músico y qué más decir, una gran estrella. ¿Cuál te gusta? Porque todas nos dicen la misma. O sea, sorprendenme con una diferente. ¿Qué cante? ¿Qué cante? ¿Cantas, compadre? Más o menos. A ver, échese algo. ¿Algo de... ¿De Eden Muñoz? Pero una diferente. ¿Qué no hay que conocer? Es que todos nos dicen, yo me sé la de Chale, yo me sé la de Chale. Ya estamos hasta el Chale de que nos digan que esas rolas nada más es la única que se saben. ¿Cómo van a venir a un concierto y nada más se saben esas rolas, compadre? Pues la que... ¿De qué se ríe, oiga? Voy a ir a entrevistarla ahorita, va a ver. Pues la que he estado últimamente en tendencia, digo que es lo que... A ver, échate un pedacito, compadre. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades, un desmadre, eso no se vale, firme, una sacudida y puro pa' delante, que oportunidades estas hay bastantes. Ahí quedó aplauso, señores, aplaudanle, por favor. Sí, deberías de subirte a cantar con él. No creo. Ahorita, ¿qué he hecho a la invitación? Ahorita, ahorita, vemos si te puedes subir a cantar con él. ¿Te late, Lili? Yo ojalá. No huyan, no huyan, yo sé que le gusta la... Venga usted, señora, ¿cómo está? Oiga, ¿cómo está? Venga de este lado. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ya lista para disfrutar o qué onda? Sí, vengo a ver a mi novio, Edén. ¡Ah! Pero así dicen muchas de aquí, ¿cómo está la onda? ¿Es suyo o de quién? Porque yo me revolví. No, yo soy la oficial, soy la mayor de todas, yo creo. ¿Y la que soporte? ¿Y la que soporte? Y la que soporte. Mira nomás, oiga, ¿cuáles va a cantar? Este, la de chale, todas. ¿Y cuántas se va a tomar o qué? Pues nos dijeron que nomás teníamos permiso para seis, pero pues a ver si podemos... Yo creo que ahí... ¿Permiso de quién o qué, güey? Nomás seis chéves, dijeron. ¿Pero quién le dio permiso o qué? No, verdad que no le dio permiso. ¿Quién? A ver, díganos aquí quién le... Señora, señora mandilona, señora mandilona. No, no, es que dijeron nomás seis porque no pueden vender aquí mucho chéve. Ay, pero usted se toma seis, esconde los seis vasos y vuelve a tomar otras seis. Sí, dijeron que seis por persona, le dije, bueno, pero pues vienen menores de edad, yo los voy a apoyar. Ah, o sea, por los menores de edad usted se toma las seis. Sí. Oigan, ¿ustedes ya tienen boletos o también están buscando? Estamos buscando todavía. ¿Están buscando? Sí, están buscando. ¿Y luego qué? ¿Qué vienen a escuchar? ¿Cuál es su canción favorita? A mí me invitó mi compa, a mí la verdad no me gusta la música. Oye, compadre, yo soy revendedor, ¿cuánto me das por un boleto de Ed Muñoz? ¿De dónde traes? ¿De cuánto? ¿Cuánto? Eh, zona VIP. Claro, el rico siempre humillando al pobre. ¿Cuánto? De una vez. No, ponle precio, de una vez tú. ¿Cuánto estarías dispuesto? Pues la verdad a mí no me gusta la música en la otra. ¿Pero tú estarías dispuesto a pagar un boleto por Ed Muñoz? Ey, pero él no lo va a pagar, lo va a pagar su amigo, es el patrocinador. ¿Quién lo paga? ¿Quién patrocina a quién o qué onda? No, no, no. ¿Aquí la cosa? Aquí se equilibró, aquí los dos patrocinamos. Aquí los dos, 50 y 50. No, 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 él dijo que tú lo habías invitado a él. Es que la mitad de lo que le entra a él es mía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A qué le entra? ¿A la mitad o qué onda? Ah, frío, cálmate por favor. Algo anda más. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Ah, de ingresos. ¿Pero por qué estudia compadre? ¿Eh? ¿O sea, de compas o qué? No, desde la primaria. Ah, o sea, son befis desde chiquillos. Se puede decir que sí. Oye, ¿para ti sí te gusta? Somos medios hermanos, hijos de otro fulano. Ah, son como hermanos de leche también. Ah, qué, cómo chingas que no. Oye, compadre, a ti sí te gusta Daniel Muñoz. Dime cuánto estarías dispuesto a pagar por un boleto que salga un revendedor así de repente y te digo, oye, yo traigo un boleto VIP, ¿cuánto me das? No, pues no más de lo que cuesta porque no hay que fomentar la reventa. Tiene toda la razón, no fomentar la reventa, neta. Pues esperemos que encuentren de verdad boletos y si no, de hecho hay un acceso acá atrás por la bandería. Y si quieren de verdad disfrutar del evento, ahorita nos echamos un WhatsApp y yo los paso sin ningún problema. Pásame, pero a ver si es cierto, no quiero que... Vamos a seguir con más a través de Ciber TV Digital, gracias compadre. No, cómo no, qué espera, ahorita, ahorita, ahorita vengo por ti y te paso, cómo no. Seguimos con más a través de las cámaras de Ciber TV Digital. Ya estamos listos señores para entrar al domo y no se pierdan de verdad el contenido exclusivo que tenemos por ustedes a través de Ciber TV Digital. Nosotros vamos a entrar ya al recinto, pero al final de esto, pues vamos a ver cómo realmente la gente sale. Porque estamos viendo que la raza está entrando pues sanamente, pero no sabemos cómo va a salir. Así que vamos a descubrirlo en un ratito más, por lo pronto nosotros ya vamos a entrar y les vamos a traer contenido exclusivo a través de las cámaras de Ciber TV Digital. Ciber TV Digital. Oye, el concierto estuvo con madre. Estuvo fregón. Yo ahorita ya ando súper peda. Ah, no, qué esperanzas. Oye, el concierto estuvo muy bien, de verdad, sigan las páginas de Ciber TV Digital porque ahí van a poder todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, desde TikTok. Nuestra página de TikTok, sobre todo. Sí, porque les vamos a estar subiendo todo el contenido que pudimos grabar en exclusiva en el Domo Care por parte de Ciber TV Digital. Sí, tienen que verlo, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Yo soy Kenji Reyes. Y Lili Briones. Y pues nos vemos en la próxima cápsula aquí en el Domo Care. Gracias, bye bye, ya me voy.